Este grupo de alumnos del Colegio de Marcilla ha estado en la Moncloa. Allí han visitado al presidente del gobierno y le han realizado una entrevista para un proyecto de medio de comunicación que tienen en el centro. ¿Cómo nos afecta el Brexit a los españoles? Porque la mayor parte de los turistas que vienen a España son ingleses. Hemos preguntado sobre Vox y los inmigrantes. Salud insiste en que no es efectivo el medicamento que pide la familia de Izan. Hoy se han reunido y han valorado otras opciones que no pasan por financiar el tratamiento que pide la familia para el pequeño que sufre de Usen. Que se lo vamos a dar, que es como si no fuera nada y que tiene efectos secundarios, pero nosotros en lo que nosotros hemos averiguado con padres y demás, los efectos secundarios no son relevantes. Para ellos están convencidos de que el medicamento, el Atalurem, le va a ir bien. Para nosotros pensamos que no le va a producir un beneficio significativo. Mañana se celebra pleno en Huarte, en el que se va a pedir la dimisión del concejal Espinosa por empujar a otro edil. El corporativo de Cambiando Huarte pide perdón, pero dice que seguirá denunciando la gestión del gobierno municipal. El vicepresidente Ayerdi no cree que pueda acabar en los tribunales por la concesión de préstamos a Davalor. Ha dicho en la comisión de investigación que le llama la atención que alguien piense que hubo presiones en la toma de decisiones. La artista Elba Martínez ha pedido disculpas a quienes se hayan sentido insultados con un anuncio para buscar perfiles en una exposición. En concreto, buscaba a una persona muy baja y lo hizo de una forma llamativa. Ya está en marcha una biblioteca digital para centros escolares. Se trata del proyecto Odisea, que cuenta con 5.000 títulos en varios idiomas para todas las edades. 68 centros participan en la fase piloto. ¿Qué son nuestras necesidades? Un catálogo abierto.